Buenas tardes, me habéis preguntado cuál es mi cirugía favorita. No estoy seguro que debería contestar esta pregunta, pero bueno, ya me pillarais, así que os contestaré la rinoplastia. La rinoplastia, luego me gustan muchísimo los lifting faciales, tratar la cara de una persona es una grande responsabilidad, es un algo bastante artístico, y la mastopexia, la elevación mamaria, sobre todo cuando se hace sin prótesis y con incarto graso. Las tres cirugías son cirugías muy naturales, como resultado puede venir muy bien la rinoplastia, me gusta porque es difícil, me recuerda mucho mis años de microcirugía, de trabajar al microscopio, y ahí la manualidad se entrena de la misma manera, y es algo artístico, donde realmente hay que ser muy muy preciso porque no hay margen de dolor, la nariz está entre la cara. El lifting es un poco más o menos lo mismo, la cara de las personas, devolver una juventud, un aspecto perdido. Y la mastopexia, sobre todo cuando se hace sin prótesis, porque es pura remodelación, ahí puedo realmente crear un pecho tratándole de cambiar la forma de la glándula mamaria. Y si puedo poner un incarto graso para rematar y perfilar, pues aún mejor. Puesto que la cirugía plástica me parece toda tan fascinante que tampoco la cirugía que no estoy nombrando ahora me disgusta. Bueno, hablaremos más de otras cirugías. Un saludo.